Yo no sé en qué momento la vejez hace, no sé qué tiene que ver lo viejo con la vejiga, no sé qué tiene que ver. Yo de joven agarraba el pedo con lo que fuera, brandy, ron, tequila, ponía hasta la madre, mota tiene el aguarrás, resistol cinco mil, engrudo, cinta escóchila, todo, todo, todo. Entonces yo, no es cierto, yo me desvelaba y llegaba en la madrugada, me dormía, cenaba como puerco, tacos con salsa, ni agruras, ni nada, llegaba y me dormía, sí, me valía madre, hasta con zapatos así dormidos, no se me hinchaban las patas, ahorita se me hinchan hasta cuando no tengo zapatos y las tengo que poner así, así no, nomás así con almohadita. Y si seno fuerte, no duermo, estoy viendo a la televisión, que la almohada soñar y que tiene un chingo de microfilmas y que el colchón y que el cubrecolchón se mande a chingar a su madre su colchón y ponga, compre uno más jodido y póngale el cubrecolchón para que vea cómo va a estar mejor que el caro. Y ahí estoy viendo esas pendejadas porque me cené cuatro tacos, cabrón, sentado así, viendo el pinche colchón soñar y el cubrecolchón, que ahorita aprovechen porque si compran un cubrecolchón, no, en serio, le regalan dos almohadas, ahorita está toda madre y no creas que son, no, no, aprovechen ahorita, yo lo acabo de ver anoche, no crean que es una pinche almohada pendeja, no, le pasan un pinche camión por arriba, o sea, animó que tu cabeza pese más que el camión, porque las demás almohadas se quedan apachurradas y la almohada soñar es no, como es de microfirmes que están muy delgaditos, más delgados que el ancho de un cabello, entonces pasa el camión y se vuelve a poner así, o sea, tú te acuestas y te levantas y la pinche almohada ya está otra vez, es una chingonería y el cubrecolchón hace lo mismo, pero bueno, esto no tiene nada que ver, entonces, entonces ayer, aparte, espérame, déjame, tengo una cosa ya para cambiar el tema, si son de los primeros cinco que hablen, les van a dar un precio y les van a mandar no una ni dos, tres, ¿qué creerán que somos pendejos esos de soñar, güey? Todos los días, a todas horas está esa madre, si habla ahorita, si es de los pendejos, yo imagino que está el güey así, deja que empiece el de pinche soñar, pues si quiero ser el primero para hablar, habrá gente tan pendeja que sí crea que es de los primeros, yo pedí seis. Bueno, ¿qué pasó con la próstata? No sé qué ha pasado con la próstata, se me inflama, güey. Entonces, en la mañana, cuando yo estaba chavo, me dormía a toda madre y en la mañana me levantaba a la escuela, todavía medio crudo, medio pedo, todavía iba a hacer pipí yo, güey, y ahí me subía la tapita, güey, hijo de su pinche madre, una presión, cabrón. Mira, güey, si he sabido que eso se iba a acabar, me hubiera grabado, cabrón. Yo oigo a mi hijo, güey, cuando voy al baño, parece como vaca, me... Chichorrote, cabrón. Y dije, ah, cabrón, se rompió un tubo, qué chingado, ¿de dónde sale tanta agua, cabrón? No, y yo me acuerdo, yo... Y deja tú, me despertaba de que... Decía, no mames, voy a volar, cabrón. Me agarraba del toallero. ¡Oh, chinga, ustedes no estaban, hombre! Me agarraba del toallero y decía, voy a levitar aquí, cabrón. Y me daba pena que fuera a llegar de la Cruz Roja. ¿Cómo se subió? Pues de una miada. Me agarraba yo el toallero. Y ya cuando lograba controlar aquel animal salvaje... Escribía mi nombre, güey. Ahorita, güey. Ahorita. A los 58, deja tú, a lo mejor, digo, no sé si vaya a vivir 15, 20 años más. ¿Cómo va a estar cuando yo tenga, no sé, güey, 78? Si es que llego. Si ahorita, güey, me levanto en la chinga, madre. Apenas me estoy durmiendo, güey. Batallo un chingo para dormirme, güey. Apenas me estoy durmiendo así, güey. Y le digo, chinga, tu madre, güey. Chingao, tengo que hacer pipí, hombre. Es una hueva, porque en tiempo de calor no hay pep, pero en tiempo de frío, güey. Y le digo, chinga, madre. ¿De qué que me la encuentre? Porque con el frío se va. Se va con el frío, güey. No sé dónde va a invernar, güey. Que no. Y le digo, chinga, voy a ir ahorita, güey. Chinga. Y luego, a veces me tengo que recargar así. Así, mira, así, así. A veces inclinado así. La ley de gravedad hace que salga más rápido, güey. No, y luego mi vieja se burla, güey. Me levanto y me dijo, porque a veces como viajamos por el show, no sé, me levanto de la cama y yo creo que estoy en mi casa. Y abro la puerta y me meto al clóset, güey. O sea, pendejo. O sea, no te ubicas, que estás en un hotel. Y luego me dice mi mujer, a ver, ¿sí te la encuentras? Le dije, no encuentro ni la puerta, chingado. Lo demás ya me vale mal encontrármelo. No. Esa ya sé dónde está, aunque ella se quiere esconder. Y voy y dije, el otro día dije, voy a escribir mi nombre. No, güey. Pss, punto com. Chinga tu madre. A veces, no sé si aquí hay gente de mi edad, pero a veces hago más pipí en la pijama que en la taza, güey. Porque ya no sé si yo ya acabé o no, yo ya siento que ya acabé y no, güey. No sé por qué, güey. O sea, ¿en qué momento la vejez te hace esas madres, güey? No sé si está conectado los pulmones con la vejiga, güey. No sé. Porque estornudas y te veas. ¡Ah, chingue su madre! ¿En serio? O sea, mira, y tú te ves. O sea, yo veo una gente joven, un hombre joven, una mujer joven, y yo platico con ellos y yo siento como yo estoy de esa edad. Pero ellos sí me ven a mí como estoy. Pero tú por dentro te sientes igual, o sea, te sientes chingado. Y platicas igual que antes, aunque ya la chingada, de todas maneras. O sea, tú no te entiendes, que la chingada, pero tú no te oyes, tú no te escuchas. Tú crees que estás platicando igual que siempre. Y no, que la chingada que hay. Pero tú no te escuchas, güey. Y menos si subiste dos escalones. ¡Ay, juez, su pinche madre! Y te voy a voltear con los muchachos. ¡Qué chinga, verdad! Y digo, ¡qué chinga de qué pendejos son dos putos escalones! Pero la vejez te va llegando y no te das cuenta. Mira, el otro día llegó mi sobrina, hija de mi hermano. Por eso es mi sobrina. Fíjate cómo la familia siempre… O sea, así es, ¿no? Y llega, tiene 18 años, con una amiga de ella. Hola, tío, ¿cómo estás? Hola, mija. Un beso en el cachetito. Y la amiga, hola, señor. Y mi sobrina le dijo, saluda a mi tío de beso, salúdalo. Lo que contestó la amiga de mi sobrina, primero me ofendí, pero después me sentí como que dije… Porque dijo, ¡ay, no, 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 de beso no! Tu tío tiene cara de lujurioso. Primero pensé, dije, mira, pinche muchacha esta. Pero luego reaccioné, dije, o sea, le doy miedo, güey. Piensa que se puede enamorar, cabrón. Pero mi sobrina se encargó de situarme en la realidad porque le dice, ¡Ay, así se ve, dale un beso, hombre! Ya está viejo, ¿qué te va a hacer? Y tú le dices, nomás hago así porque si tose te quita, porque tose y te pedorrea. ¡Y sí, cabrón! Llega la edad en que no lo puede, no sé si está conectado el estómago con… ¡Ah, cabrón! Y ni a quién culpar, pues no hay nadie.